El problema que vamos a resolver dice así, un coche tarda en llegar a su destino 8 horas y 30 minutos, circulando a una velocidad media de 120 kilómetros hora. ¿Cuánto tardaría si su velocidad fuese de 100 kilómetros hora? Para extraer los datos vamos a leer varias veces el problema y vamos a ver qué dos magnitudes se están tratando en él. En este caso tenemos por un lado el tiempo que tarda un coche y a qué velocidad va, pues estas van a ser nuestras dos magnitudes, las vamos a poner en dos columnas, el tiempo yo lo voy a poner en horas, lo da en horas y minutos, dice 8 horas y 30 minutos, cuidado con eso, cuando tengáis como en este caso horas y minutos, decidid en qué lo queréis poner, o en minutos o en horas, pero no vale mezclar horas y minutos, tenéis que dejarlo como un solo dato, yo lo voy a poner en horas, por eso 8 horas y media, 8 horas y 30 minutos son 8,5 horas, ¿vale? Porque he decidido ponerlo en horas. Y por otro lado la velocidad que la da en kilómetros hora y nos dice que el coche tarda 8 horas y media si va a 120 kilómetros hora y nos pregunta cuánto tardará si su velocidad en vez de ser 120 sería 100. Así es como colocamos nuestros datos, nuestra incógnita es la X, es el tiempo que tarda si va a 100 kilómetros por hora y eso es lo que tenemos que intentar averiguar. Primer paso hecho, hemos visto qué magnitudes tenemos y las hemos colocado. Segundo paso, vamos a ver qué relación hay entre esas magnitudes, si es directa o inversa, ¿vale? Ya sabéis, ¿cuándo es inversa, cuándo son inversas, cuándo es inversa la relación entre dos magnitudes? Cuando una aumenta y la otra disminuye. En este caso, vamos a ver, ¿a más velocidad va a tardar más tiempo? No, a más velocidad menos tiempo. Como una aumenta y la otra disminuye es una relación inversa, ¿vale? Relación inversa entre ambas. Pues esto lo tendremos en cuenta ahora a la hora de resolver este problema. Otra relación inversa puede ser, por ejemplo, cuando tenemos un barreño y echamos agua con una manguera. Si ponemos más mangueras, ¿va a tardar más tiempo o menos tiempo? A más mangueras, menos tiempo voy a tardar en llenar el barreño. Pues esta relación también sería inversa, ¿vale? Podéis practicar e intentar ver entre diferentes pares de magnitudes a ver qué relación tienen entre ellas, si directa o inversa. Pues bien, hemos averiguado que el tiempo y la velocidad que tarda este coche su relación es inversa. Pues ahora ya vamos a resolver. Hay varios métodos. Yo os voy a explicar primero el método de reducción a la unidad. Vamos a intentar ver cuánto tardaría el coche si en vez de ir a 120 km por hora va a 1 km por hora, ¿vale? Si va a 1 km por hora, ¿cuánto va a tardar? Muy fácil. ¿Cómo sacamos eso? Sabemos que si va a 120 km por hora, tarda 8,5. Como la relación es inversa, pues ¿qué tendré que hacer? Multiplicar los 120 por 8,5. Realizamos la multiplicación y nos va a salir 1020 horas, ¿vale? 1020 horas va a tardar si va a 1 km por hora. Va muy despacito. Normal que tarde tanto. Pues una vez que tenemos, hemos reducido la unidad a 1 km por hora, va a tardar 1020 horas. ¿Cuánto va a tardar si va a 100? Si va a 100 km por hora, va a tardar más o menos que a 1 km por hora. Lógicamente va a tardar menos porque va a ir más rápido. Pues tendremos que dividir los 1020 horas que va a tardar entre los 100 km por hora que va para ver cuántas horas tarda. Si dividimos nos sale 10,2 horas, tardará si va a 100 km por hora, ¿vale? Más o menos 10 horas y cuarto más o menos, ¿vale? ¿Veis? Así se hace la reducción a la unidad cuando es inversa. Cuidado que aquí es más difícil que la directa. La directa a lo mejor al pensarlo es mucho más lógico. Pero aquí tened un cuidado si es inversa y lo sacáis también igual de fácil. Ahora vamos a ver otro método. El otro método consiste en realizar parejas de fracciones equivalentes con los datos que tenemos. Y es muy sencillo. Esta fracción igual a esta fracción. Y teniendo en cuenta que si la relación es inversa, tenemos que invertir el orden de una de las dos fracciones, ¿vale? La que vosotros elijáis. Yo voy a invertir la que tiene x. Entonces ponemos 120 partido de 100, ¿vale? Igual a... Y en vez de poner 8,5 partido de x, invertimos el orden de esa fracción, ¿vale? Cual queráis. O invertís esta o esta, pero solo tiene que ser una de las dos cuando es la relación inversa, ¿vale? Ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a realizar esta operación. Ya sabéis, dos fracciones igualadas resolvemos multiplicando en cruz. 120 por 8,5 es igual a 100 por x. Para quien no lo sepa, este puntito es otra manera de poner el signo de multiplicación. Esto se suele usar si hay una x de letra en la operación. Para no confundirlo con la x del signo de multiplicar, se pone un puntito, ¿vale? Pero que sepáis qué es. Esto indica multiplicar. Ahora, para dejar la x sola, paso el 100 dividiendo. Entonces tendríamos que x es igual a la multiplicación de esto entre el 100. Si realizáis esta operación, os va a salir finalmente 10,2 horas, que era lo que también nos salió en el caso anterior, lógicamente porque el método es distinto pero el resultado tiene que salir el mismo, ¿vale? Este método es más a lo mejor ágil, te lo aprendes y es a lo mejor más práctico. El otro nos ayuda a entender mejor lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero elegid qué método os gusta más o aplicad el que os pidan y veis que es bastante sencillo de realizar este tipo de problemas si tenemos en cuenta bien en el problema los datos. Los colocamos y aplicamos el método. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.